Muy buenas, ¿que dónde me pillan hoy? Pues echando aquí una partida de ajedrez con mi amigo Paco Romero. Paco, muy buenas. Hola, buenos días Enrique. ¿Qué tal? Muy bien, oye, bueno, no es que no hayamos juntado aquí bajo una partida de ajedrez, simplemente nos hemos venido al Colegio Valdolletas, que hay un torneo de ajedrez escolar y luego también está la iniciativa aquí del buen amigo Paco Romero, que tiene un club de ajedrez y que le gusta esto, de que los más pequeños se apunten y que prueben esto de la ficha. Bueno, aquí tenemos un ambientazo de partida ya, que nos vea. Bueno, yo me he quedado aquí, antes de empezar, este de aquí le ha ganado aquí al Rubio, le ha ganado, pero vamos, en tres movimientos, yo que sé, ha sido una pasada. Bueno, Paco, movemos un ficha, venga. Bueno, H3-5, ocupando el… ¡Hundido! ¡Hundido! Bueno, Paco, Paco, primero, esta iniciativa del ajedrez en las escuelas, yo recuerdo que tú esto lo llevas tiempo haciendo, pero esto ha sido, la verdad, que ha tenido una respuesta muy buena, ¿no? Ha ido encrechendo. Pues, la verdad que sí, después de la pandemia, bueno, todos los colegios están muy receptivos y la idea es seguir promocionando el ajedrez, acercar el ajedrez a los colegios, que es realmente donde podemos encontrar los grandes campeones. Bueno, Enrique, te veo durísimo, ¿no? Ahí… No tengo ni idea, yo estoy moviendo por… mover por mover, ¿eh? Mover por mover, para carpeza aquí. Ven mientras enseñándome un poco. Bueno, lo… Esto sé que va, este movimiento así. Ajá. Bueno… ¿El caballo que va en L? En L, ¿no? En la famosa L. Sí. Es importante ocupar el centro del tablero, al principio con los peones y sacar piezas, para darle velocidad, incrementar la velocidad en el juego. Y, bueno, buscarlo en roques, desplegar las piezas de los tapas y buscar los puntos débiles del contrario. Bueno, oye, esto siempre se ha dicho, pero una cosa que es cierta, ¿les viene muy bien para los estudios el ajedrez? Sí, el ajedrez realmente, bueno, potencia muchísimas cualidades, entre ellas el cálculo, la memoria y también podemos trabajar el lado emocional, que lo veo muy importante, la gestión de las emociones, en los momentos buenos y en los momentos menos buenos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás viendo a todos estos? Porque estos son los más pequeños, pero los mayores ya han venido a jugar. La semana anterior jugamos de cuarto a sexto y hoy tenemos de primero a tercero. Y la verdad es que nos hemos sorprendido porque vamos un poquito más rápido que la semana anterior respecto a la gestión del torneo. O sea, que lo están haciendo muy bien. El nivel de organización está realmente ejemplar. Y luego de aquí, de este tipo de actividades en los colegios, dan el salto porque luego hay competiciones. La idea es que, bueno, los mejores clasificados muestran cierto interés respecto a los demás compañeros y saltan al lado más competitivo, al lado deportivo. Paco me está intentando distraer con su camisa floreada, pero me acaba de poner el alfil aquí enfilando mi peón. Bueno, date cuenta que no pierdo la oportunidad. No hay forma de distraer. En cuanto veo puerta, disparo. Bueno, pues Paco, lo dejamos aquí en tablas. Muy bien, así puedo decir que no he perdido con un gran maestro. Pues nada, Enrique, muchísimas gracias por vuestra atención y colaboración. Vamos a ver un poco aquí a los fenómenos, ¿vale? Vamos a verlo. Bueno, pues venga, vamos a seguir, ¿eh? Aquí en este torneo de ajedrez del Colegio Baldolleta. Oye, que no he dicho el nombre del club. Marbella Chess Club. Marbella Chess Club. Ahí tiene la oportunidad. Tiene una página web, ¿no? Ah, la página en www.marbellachessclub.com y luego en Hotel Baviera tenemos la Escuela de Ajedrez, que es realmente la ciudad. Pues ya saben, si están interesados, que sus hijos e hijas aprendan ajedrez, con todo un maestro como Paco Romero, pues ya saben, a dónde se pueden poner en contacto. Vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir hablando con más protagonistas. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Hombre, te voy a decir que el de frente era un duro competidor, ¿eh? ¿Está dado? ¿Está dado? ¿Está dado? Ya le he ganado tres veces. Sí. Mira, espera, espera. Es que es el que quiere hablar. Cuéntame. Ya le he ganado dos veces. Tres. Digo, tres veces. Oye, lo que yo he visto es que eres muy rápido. Ves las jugadas muy rápido. ¿Tú es que lo ves todo tan claro así cuando empiezas a mover las fichas? ¿Ves claro el movimiento? Sí. Yo también. ¿Tú también, no? Sí. ¿Ves el movimiento venir de él? Sí. Bueno, venga. Venga, ¿quién le toca empezar? ¿Las negras o blancas? Blancas. Blancas, venga. Oye, a que nunca habéis visto una retransmisión de ajedrez. Venga. Atención que mueve el peón. Peón blanco mueve. Ahora el negro. Pero no me da tiempo. Atención, le acabo de comer la primera ficha. ¿Te parece que está bien? ¿Te gusta? No. Esto además con narración en directo. ¡Oh, no! Te acabo de poner el alfil. Menos más que ha respondido la torre. La torre negra. Se acaba de comer al alfil blanco. Pero la torre blanca contraataca. Acá. Toma. Los dejamos ahí a ellos, que están muy entretenidos con la partida. Vaya, esto pesa, ¿eh? Esto del ajedrez. Es más duro de lo que yo pensaba, ¿eh? Uno. Dos. Tres. Bueno. Ya no puedo más. Vamos ahora a más cosas. Estamos con Paula Yelamos, que es profesora del Colegio Valdoyeta y está un poco aquí con la organización del torneo. Paula, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Esto de todo, menos un torneo de ajedrez parece, ¿eh? Por el ambiente que hay. Demasiado, demasiado. Terminamos con la cabeza loca, pero ellos se lo pasan bomba. Bueno, cuéntanos. Que es muy importante. Yo quisiera saber un poco cómo surge esta posibilidad de que el ajedrez entre en los colegios. Porque, claro, nosotros tenemos delante ahora mismo lo que sería el patio, las pistas deportivas y ¿qué vemos? Yo estoy viendo jugar al vamington, al fútbol, haciendo cosas un poco más de carrera, pero ¿dónde hay más ambientes aquí, en el ajedrez? Aquí. Bueno, la implantación del ajedrez en las aulas viene de la Junta de Andalucía con el programa Aula de Jaque, donde en este colegio llevamos ya dos años con el programa. Yo soy la coordinadora, soy la que organizo los temas con el ajedrez y hacemos también, por ejemplo, en la Semana Cultural, hacemos talleres de ajedrez, enseñamos a jugar, tácticas. Paco vino también un día a explicar el ajedrez, hacemos torneos. Llevamos dos años implantándonos en el centro y cada vez son más los niños que se van sumando a esta iniciativa y que les encantan. Eso te va a decir, ¿qué encuentran que les gusta tanto el ajedrez? No sé, por aquello de la táctica, la estrategia. Sí, sobre todo ellos dicen que se sienten muy atraídos por el tema de que, mucho me dicen, parece esto Juego de Tronos, ¿no? Lo comparan con una batalla, como a ellos les gusta tanto. Dicen que también les gusta, que no importa el perder, que lo importante es participar, sentirse integrado, sobre todo se dan la mano antes de la partida. Sienten que son partícipes en todo momento y, sobre todo a nivel cognitivo, es muy interesante para ellos. Esta es la parte que quizás ellos no la perciben, pero que vosotros, profesorados, padres también lo perciben, ¿no? Se desenvuelven mejor con ciertas asignaturas las famosas matemáticas. Sí, tiene mucha relación con las matemáticas y con la orientación espacial también, con el tema de la coordinación también, derecha, izquierda, para los niños de primero sobre todo, lateralidad, bueno, son inmensos los factores positivos que tienen a nivel cognitivo para el alumnado. Bueno, pues ya lo saben, a jugar al ajedrez, que tiene cosas tan buenas, pero vamos, no solo para ellos, para todas las edades. Sí, sí, desde infantil, desde cinco años, ya están jugando al ajedrez, sobre todo en este centro, que lo implantamos desde muy tempranito, y ya vamos, ya los de sexto profesionales, llegan siendo profesionales, vamos. Bueno, Paula, muchas gracias. Nada, encantada. Bueno, ya ha empezado otra ronda, así que fíjense cómo están ya aquí, ya preparados. ¡Gracias! 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 Bueno, me he rodeado aquí de un grupito que me han dicho que son de los mejores del colegio jugando al ajedrez. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Tú has jugado, tú eres de la parte de los mayores, ¿no? Sí. No, soy de cuarto. Ah, de cuarto. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Creo que te ha ido muy bien, ¿no? Sí. Esa es la segunda. Ah, ¿la segunda? Sí. Bueno, da igual, ¿no? Mucho ajedrez. Soy de Rusia. Yo en Rusia estaba jugando en ajedrez con mi prima, con primo. Mi padre también está jugando, tío también. O sea, que en tu casa todo el mundo jugaba al ajedrez, tú tenías que jugar al ajedrez. Sí. Pero te gusta. Sí, mucho. No lo haces por obligación. Sí. No, digo, porque ahora tu padre dice, ay, eh, eh. Y digo, no, no, papá, que me gusta. Dile, papá, que me gusta el ajedrez. Me gusta el ajedrez mucho, muchísimo. Bueno, vamos a preguntar por aquí. Muy buenas también a ti. Hola. Tú también te has dado, ¿has sido campeón? Eh, sí, el primero. Anda, el primero. Sí. Mira qué cara de listo tiene. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido esto del ajedrez? ¿Qué pasa? Que tú lo has descubierto. Oye, que se me da muy bien. Eh, se da bien. Empecé jugando contra mi tío y me enseñó algunos trucos y entonces, pues bueno, he ido practicando y he mejorado desde hace ya tiempo. Oye, ¿y cómo es esto de jugar aquí en el cole? Me imagino que te parecerá una idea muy buena, ¿no? Oye, porque ahí enfrente estoy viendo jugando al baloncesto, jugando al fútbol, pero, oye, ¿dónde estoy viendo más ambientes es en el ajedrez? Eh, sí. Eh, a mí el ajedrez me gusta mucho, es divertido. Sí, me han dicho que os picáis mucho entre vosotros. Bueno, no sé, yo no. ¿Seguro? Seguro. Aquí, espérate. Este me está diciendo. No, el Antonio es muy humilde, no. Muy humilde. Antonio dice que eres muy humilde. No se pica nunca. Lo está diciendo con Rinti en ti, ¿verdad? No, es muy buena gente, no. Yo creo que... Sí, sí, pero cuando juega no. Cuando juega es frío y calculador. Un poquito sí, no. Es bueno, pero no le pica cuando gana ni cuando pierde. Antonio es el nevera. Lo frío que es. No, a ver. ¿Tú cómo te llamas? Zeus. Zeus. Con Z, sí. Vaya nombre también, más chulo. Oye, Zeus, que además tienes poderoso, era un dios bastante potente. Bueno, ¿a ti qué tal? Pues muy bien, la verdad. He tenido miedo, pero he ganado todo y estoy bien, feliz de haber ganado. Y lo del ajedrez, ¿cómo ha sido? ¿Para ti ha sido un descubrimiento aquí en el colegio o también tenía un tío, tu padre? Padre. Vaya, aquí todo el mundo tiene un padre, un tío, alguien que le enseña ajedrez. Mi padre me enseña a jugar ajedrez y desde el primer momento me encantó. Sí. Nos queda aquí uno más humilde. Él me dice, yo he quedado quinto. Hola, muy buenas. Hola, yo he quedado quinto y yo no he jugado ajedrez nunca así en clase ni nada. Yo jugaba con mi abuelo, con mi hermano y así en mi casa. Bueno, ¿no has dicho tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, digo, porque esto lo ves en casa y dices, me has dicho el nombre. Bueno, Juan Carlos, pero tú jugabas entonces al ajedrez en casa con tu abuelo, con tus hermanos. Sí. O sea, que no es algo nuevo para ti. No. Bueno, para alguien que ahora esté viendo y dice, ay, pues yo quiero apuntar a mi niño o a mi niña que juega al ajedrez. ¿Al principio es difícil o cómo es? Al principio tienes que aprender mucho y luego pues ya te va pareciendo bien y fácil. ¿A ti ya te sale eso de pensar dos o tres movimientos por delante? Algunas veces sí. Claro, y tienes que estar muy atento a lo que hace el contrario para adivinar la estrategia. Sí. Bueno, pues nada, que se te vaya muy bien porque vas a seguir jugando, ¿no? Sí. Pues ya ves, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿eh? Que se puede jugar al ajedrez desde muy temprano y además se lo pasan súper bien. Así que si ustedes también tienen, quieren, han tenido alguna vez esa inquietud de ojalá yo aprendiera a jugar al ajedrez. Pues se puede, se puede. Así que es gana o de apuntarse o de encontrar un familiar o algo, si no tienes o a tu padre, o a tu padre, o tu tío, ¿era? Sí. O tu abuelo, o tus hermanos, o sea, pues ya saben, hay tantas opciones, pero apúntense que el ajedrez no es solo bueno para ellos en estas edades tempranas, también para los más mayores nos viene muy bien, así que apúntense en el ajedrez. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si estábamos en el Colegio Baldolletas, ahora nos venimos al Colegio Albarán porque si de allí veníamos del ajedrez, aquí tienen una actividad también muy interesante porque han celebrado toda una semana cultural, pero el día de hoy en concreto se lo han dedicado a los abuelos y están haciendo muchas actividades. De momento han visto, o van a verlo ahora, que están haciendo unas actuaciones musicales y demás, pero han empezado con un desayuno y van a hacer más cosas. Así que vengan conmigo que vamos a ver todo lo que han preparado hoy los alumnos del Colegio Albarán para disfrutarlo con sus abuelos. ¡Gracias! Abuelito, juguemos un ratito, de tus mimos me voy a aprovechar para siempre, te quiero a mi ladito, andando despacito por el parque a jugar. Abuelito, vamos a jugar, abuelito, te voy a abrazar, abuelito, para merendar que el chocolate de mí no me da mamá. Vamos a hablar primero con el director, José Luis González, el director del Colegio Albarán, que nos cuente un poco, primero, lo de hoy es el Día de los Abuelos, José Luis. Sí, es el broche a la jornada, a la semana cultural que tenemos, la número 32 ya, que llevamos consecutivamente, con la excepción de la pandemia, y hay bastantes abuelos precisamente por la pandemia, hubo un año que no se hizo y hemos recuperado un poquito. Entonces es el fin de una semana de actos culturales con jornadas temáticas cada día, claro. Qué bonito, ¿no? La idea de compartir un día aquí en el colegio con los abuelos, porque no solo es enseñar el colegio, es hacer actividades con ellos. Totalmente, además del desayuno ahora van a visitar nuestra granja, el huerto ecológico, y sobre todo que los abuelos son personas que aportan, aportan valores, y son fundamental, un pilar fundamental en la educación familiar y en la educación de un país. Es una voz muy autorizada y que aquí respetamos mucho, por supuesto. Bueno, como decimos, yo me imagino que por lo largo, por los abuelos, todo está precioso, mi nieto, mi nieta, qué guapa es, tal, pero ¿cómo son ellos? ¿Cómo se ponen así un poco nerviosillos o algo hoy, que va a venir mi abuelo? Sí, 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 llevan mucho tiempo preparando esta actuación, para ellos es el día, es su gran actuación, ¿no? Sí, están nerviosos, pero están sonrientes, un día precioso para todos. Bueno, como decías, este año he tenido muchísima aceptación, porque hemos llegado y estaba toda esta parte, este pequeño, vamos a decir, escenario que habéis preparado, aquí al aire libre, está lleno. Sí, 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 además que el tiempo ha acompañado, un día precioso, y han venido casi todos los abuelos, ¿no? Y como digo, es para el colegio un día especial, para los abuelos también, para los niños ni os cuento, ¿no? Entonces, pues... Ahora se van, ¿no? Al huerto y demás. Sí, el colegio, uno de sus pilares fuertes es la naturaleza, ¿no? Y está muy valorado entre toda la comunidad educativa y entre los abuelos, por supuesto, ¿no? Entonces, que vean dónde cultivan sus nietos, desde la semilla hasta que se comen el tomate, lo que sea, o dónde están los pollitos poniendo huevos, nuestros caballos, la granja, los conejitos, en fin, van a ver la parte natural de este colegio, que como digo, una de las fortalezas y uno de los, digamos, como enclave que tenemos, un bosque mediterráneo, realmente queremos que merece la pena compartirlo con ellos. ¿Con quién mejor que compartirlo que con los abuelos, no? La verdad es que sí, que el entorno espectacular, ¿verdad? Aquí rodeado de naturaleza... El único problema es abajo, la carretera. ¿Qué vamos a hacer? Engaje del oficio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, pues nada, José Luis, a disfrutar del día. Muchas gracias y a Radio Intervención Marbella por la visita y por estar aquí y compartir esto con Marbella. Es un colegio, como digo, abierto y las puertas están abiertas para todos. Muchas gracias por la visita. Pues ya saben, tomen buena nota de la invitación que le hace el director. Abuelo, querido, me gustan a mí. No hay nada más lindo que cuentes de ti. Tu vida y tus sueños estarán a compartir. Abuelo, en tu día te quiero pedir. Ah, no, no, yo no sabía nada, pero yo aquí que tengo ya con dos abuelas. Son las abuelas de Gonzalo. La abuela, la abuela de parte de... Por padre. Y la abuela por parte de... Madre. Bueno. Gonzalo tiene que estar, vamos. Gonzalo saltando, como siempre, por ahí. El rabo de lagartija es el que anda por ahí. Bueno, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal el día hoy? Muy feliz, hemos llorado, hemos reído, hemos bailado, todo muy bien. Hemos comido. Pues maravilloso, además muy bien organizado y me parece precioso como abuela. ¿Qué voy a decir? Fíjate, digo, os falta el baberillo, el baberillo. Exacto. Sí. Para el próximo nos lo traemos. Bueno, oye, qué bonito, oye. Los abuelos que tengáis un papel protagonista, aunque sea un día, aunque yo sé que muchos días también soy protagonista. Bueno, sí. Claro, por supuesto, pero esto nos gusta mucho, que el colegio tenga un detalle con los abuelos también. ¿Quién le da más mimo a Gonzalo? ¿Quién le da más? Eh, comete, te calliste, no pasa nada. Yo soy un sargento de caballería, o sea que... Él pasa que tú eres la buena, la abuela buena. Yo le dejo hacer lo que le dé la gana. ¿Visto? La abuela buena, la abuela sargento. Yo soy la abuela mala y ella es la buena. No, pero me llevo genial, que no hay ningún problema. No, la otra ya me deja. No, no hay competitividad entre nosotras y los niños no lo toman como tal. Porque a mí me regañan a su madre y a ella no. A mí no. Pues venga, abuela de Gonzalo. Que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, Nacho. Estoy bien. Hoy vamos a hacer, hemos estado los abuelos y todos y vamos, no sé, vamos a, pues no vamos a ir al huerto y... ¿A la granja? A la granja. Eso es. Ajá. Bueno, ¿qué tal? Cuéntamelo tú. ¿Qué tal se están portando? ¿Se portan bien o...? Sí, se portan bien. ¿Sí? ¿No hay que regañarle? No. Ah, mira que... Porque tú aquí, tú mandas, ¿eh? Sí, sí. Pero... Bueno. Pues vamos a ir al huerto ahora y... Pero cuéntame, ¿qué hay en el huerto? Es que hay una frase que dice, me vas a llevar al huerto. Me vamos a llevar al huerto y vamos a ver cosas, frutas y... comida y verduras. ¿Te has plantado algo? No, también se puede comprar libros. Ah, vale. Y... Bueno, Nacho, me estás haciendo de guía de toda la actividad del colegio. Bueno, venga, preséntame a tus abuelos. Este es Arturo, este es el abuelo Leo, este es Yolanda y este es Lourdes. Lourdes, el abuelo Lourdes. Hola. Gracias. Hola, hola, muchas gracias. Estamos muy, muy felices. No, parecéis, vamos, no parecéis abuelos, parecéis alumnos de la jovialidad que tenéis. Nos graduamos este año. Es que hemos suspendido muchos años. Son repetidores, son repetidores. Son repetidores de todo. Somos becarios, no, que somos becarios. Soy de Erasmus, ¿no? Casi. Muchas gracias. Yo os veo que lo estáis pasando muy bien. Sí. Los viejos que os van a llevar al huerto. Ahí vosotros veréis. De verdad, qué pequeño el mundo y más marbella. Antonio Belón, que está aquí también. De abuelo, abuelo. Antonio, ahora su faceta de abuelo. Efectivamente. Bueno, abuelo de... Martín. Martín. ¿A dónde vas con tu abuelo? A la granja. A la granja. ¿Qué tal? ¿Cómo se porta el abuelo? Bien. ¿Sí? ¿Es obediente? Sí. ¿Sí? ¿Y qué le va a enseñar tú en el huerto? ¿Las patatas? ¿La zanahora? La granja. Ah, que va a la granja. Ah, vale. Ah, menos mal que el abuelo está. Venga, pues nada. Este habla menos que tú. ¿Eh? Habla menos, pero ya aprenderá, ya aprenderá. Ya aprenderá. Ya los 70 me pusieron el micrófono por primera vez para Televisión Española. Y no, y cuando me veo por lo del año 70, te da vergüenza ajena. Bueno, el abuelo Antonio Belón, aquí también, celebrando el Día de los Abuelos con los demás abuelos y abuelas, aquí, de los alumnos del Colegio Alborán. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, pues con Chaparrita me voy a despedir. Chaparrita que es una burrita que tiene, ¿cuánto tiene? Tienes cuatro años. Chaparrita, me estás pisando, ¿sabes? Bueno, Chaparrita, no pasa nada. No te pasa nada. Bueno, Chaparrita, ¡adiós! Pues me voy a caer yo ahora. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!